Y empezábamos el programa mostrando las imágenes del Banco San Miguel en la bahía de Asunción. Este incendio que anoche, anoche se iniciaba ya y con los vientos incontrolables que tenemos, sigue desarrollándose esta mañana. Así mismo, eran cerca de las 23 horas ya cuando nos llamaba la atención el hecho de que varios carros de bomberos se dirigían hacia la zona de la costanera de Asunción. Veíamos primeramente la imagen que teníamos en horas de la noche y la madrugada. Esto continúa ahora, vamos a tener ya la ampliación en breve. Literalmente fue un infierno debido a que el acceso al lugar era bastante estrecho, por lo que los carros debían entrar uno a la vez, pero no podían manubrar. Porque a ambos lados del camino había paredes de fuego debido a que hay una extensa zona boscosa en la zona. Los bomberos incluso tuvieron que sacar agua del río con una motobomba para poder hacer llegar el agua hasta el lugar. Y se tuvieron que convocar a varias compañías ya que debido al viento muchas de las chispas se exparcieron a diferentes puntos que hacían que nuevamente se creen nuevos focos de incendio. Vamos a escuchar lo que indicaba el bombero Marcos Torres, quien estaba en pleno procedimiento cuando llegamos al lugar. Estamos tratando de contener el fuego porque por el viento se está expandiendo de ambos lados. Entonces estamos quitando agua del río y combatiendo con todas las autobombas que tenemos en este momento. ¿Cuántas autobombas se están teniendo? Cinco autobombas, bomberos de Sajonia, Mercado 4, bomberos de Asunción y de la policía. ¿Más o menos cuánto sería la extensión? Y a 700 metros de un lado y 400 del otro lado más o menos.